Frigo Mag. De la dirección de Catastro y de Planificación de la Municipalidad, la Escuela Juan Carlos Race, se encuentra en el barrio Nueva Esperanza, detrás del Colegio Técnico Nacional. Es una institución que le tiene como alumnos a niños en situación muy vulnerable, que están prácticamente viniendo de los barrios Nueva Esperanza, en donde muchos conocemos como La Palangana, de familias muy humildes. Y que ahora piden que la municipalidad pueda ceder un sector del terreno para que podamos continuar con inversiones en ese espacio. El MEC, una vez que tenga a su nombre, nosotros podemos aprobar construcciones que ahora no lo podemos hacer porque es propiedad municipal. Lo que se pretende realizar en esa institución, con esta sesión que vamos a aprobar ya con dictamen favorable mañana en la sesión ordinaria de la Junta, es la Cancha de Deportes para la Práctica Curricular y Formativa. Es un espacio verde donde se utiliza actualmente, pero que no es de la escuela. O sea, se va a hacer una construcción o la utilización de la cancha. Un sector para enseñanza y práctica de otras habilidades con un ambiente saludable, o sea, ampliar un poco la escuela, como fruto y horticultura, lombricultura, jardinería, entre otros. Acondicionar y hacer funcional el sector de cocina comedor, extender lo que es el área de cocina comedor que tiene actualmente la escuela. Y prolongar el patio central de la escuela, que sirve para recreo y también, obviamente, para las horas libres que tienen los niños y los adolescentes. Es una institución que tiene hasta el nivel básico, hasta noveno grado. Y vimos que aumentó su cantidad de inscriptos con las inversiones que hicimos en estos años. Ya prácticamente la escuela se estaba por cerrar porque estaba muy abandonada y a través del municipio fuimos realizando mejoras y eso incide en la matriculación de los alumnos, que es muy bueno. Entonces, con esta aprobación yo tengo fe de que el año que viene más alumnos todavía van a inscribirse. Muchas gracias, José. Gracias a ustedes.